Gustavo, vamos a hablar un minutito con Racing Online. Bueno, gracias. Una noche emocionante, ¿no? Muchas emociones juntas. Sí, imaginate estar con mi gente, con esta gente que todos los vitalillos fueron los que tuvieron un momento muy difícil. Estuvimos todos juntos, ellos lo saben muy bien. Y bueno, estar acá con mi gente, la verdad, y vivir este momento que yo como hinchas que tuve, que nací acá, no quiero haberlo vivido nunca. Es un momento donde la gente está loca, está toda junta, como dijimos del primer día, podemos unir a todas, a todas las generaciones. Todos estemos juntos, vamos a lograr muchas cosas. Justamente todas las generaciones, chicos muy chiquitos abrazándote. ¿Qué te pasa? ¿Qué sentís? Es algo muy emocionante. Algo que nunca pensé que iba a vivir. Pero a Nene, cuando yo bajo de la camioneta y capaz llegan al colegio, bajan todo y me corriendo abrazada, buscando canciones para mí. No, son divisas. Y bueno, para mí es emocionante vivir este momento. Lo más emocionante es que, primero que mi gente está contenta, está loca así como contenta, como estamos nosotros, y Racing está allá arriba. ¿Vos sos consciente de lo que lograste? Hay que seguirnos llevando más arriba todavía. ¿Estás consciente de lo que se logró con llegar a esta final después de muchos años? Yo tenía ocho años, Gustavo, cuando lo vi en la Supercopa, y ahora está viviendo este momento tan emocionante. ¿Cómo se maneja? Explícame cómo lo manejo. ¿Cómo de Racing los dos? Es difícil. Yo no duermo. Estamos iguales. Yo no duermo. Hoy no sé cómo me... Me dormí para una hora nada más. El partido de ayer, y me fui a entrar a la 6 de la mañana para ir a entrenar. Y el partido de crucero. Es decir, hoy estamos locos y contentos, y a mí me encanta vivirlo así. Este momento de Racing, porque nunca, como hinchas, me tuve que comer todo. Nunca pudimos llegar... Ir al colegio era para decir siempre, ¿Quién cantó más? Cantamos nosotros más que ustedes. Era lo único que podíamos decir. Pero hoy viví este momento, en que mi gente esté contenta, y mi familia también. Es lo que soñé toda mi vida. Yo tengo un recuerdo, que era más chico cuando pasó el desgrenciamiento Bosco, con Teté Quiroz, pasando por la Popular, pasando un número de cuentas para llegar al club. Eso no me lo olvido nunca en mi vida. Así que eso te lo quiero agradecer. Yo te lo dije igual, que te quiero un montón. Fue un momento que... Si vuelvo a pasar... No va a pasar. No, si volvería a jugar al aire, nunca va. Nunca va. No, podemos volver a eso. Pero... Si te decía, si lo tenía que hacer, lo haría mil veces. Porque ahí te das cuenta, que Racing era grande de verdad. No era grande, porque había ganado un título. Era el momento en que teníamos que poner los huevos, llenar todo, y salir a la calle, porque no nos roben el club. Porque no querían cerrar, lo querían robar. Y eso no se lo dejó la gente. La gente... Ahí fuimos más grandes todavía. Bueno, lo último, el mensaje para el hinchas de Racing, y ya nos vamos. Si lo vieron ayer, el vestuario lo que era... Confío en este grupo. No en el templo, en este grupo. Porque cantaron como si fueran lichas de Racing. Igual, necesitamos todos, ¿no es cierto? pero... Es un grupo... Es un grupo... Puede ganar, empatada, perder, jugar bien, más regular, pero... Que tienen el mismo sueño que tenemos todos nosotros. Gracias, Gustavo. Felicitaciones. Que vayan y que confíen a muerte. Gracias. Gracias. Bueno, señor...